Vale tiene un exnovio, Mauro. Mauro se llama como el papá, ¿no somos iguales? Pobrecito. Una socia. Mauro y yo fuimos pareja. ¿Te comiste ese bombón? Un padre despistado. Papá, ¿qué es ese olor inmundo? La, la, las piedritas que estaban ahí en la cajita, en el incienso son. Papá, las piedritas del gato son esas. Jódeme. Lali tiene un padre celoso, comisario. ¿Qué abrigo está? Compró un anillo. Oro, catorce kilates. Para mi hija, catorce kilates. Yo lo tiro en una sangre. Un novio que la engañó. ¿Esto era lo que te pasaba? ¿Esto? De mí no te pongas así. No, no, no. Las dos tienen algo en común. Juan. Mi amor, mi amor. Desde el próximo viernes a las diez y media de la noche. Por TNF.